Dime que me extrañas, que te equivocaste Estabas molesta y por inmadura Fue lo que aceptaste, ser el monjejo No tendrás problemas, nadie va a enterarse Te doy mil palabras, mi niña yo te pago Sé que te coges las luces y le das mil vueltas No es lo que esperabas, porque no me cuentas Es un mentiroso que te ha confundido Que solo al principio era divertido Ya ven a mi brazo, que si está dormido No escucharé ruido ¿Qué harán tus zapatos? En tan pocos días no puedes amarlo Regresa conmigo, tienes que intentarlo Agarra tus cosas, déjale un espíritu En donde le digas, no te necesito Ya ven a mi brazo, que estaré contento Cuando escuche ruido Que harán tus zapatos La arrolladora Gracias, muy amable, cómo no Gracias Su amigo Nino Nel Ruiz Con mucho cariño Algo romántico Aquellos enamorados Que harán tus zapatos Y no recostarte Amore mi fecio No lo justifique Ni lo consideres Porque no lo has hecho Sé que te comes las tuyas Y le das mil vueltas No es lo que esperabas Porque no me cuentas Que es un mentiroso Que te ha confundido Que colo al principio Que era divertido Y ya ven a mi brazo Que si está dormido No escucharé el ruido Que harán tus zapatos En tan pocos días No puedes amarlo Regresa conmigo Tienes que intentarlo Agarra tus cosas Déjale un espíritu Y en donde le diga No te necesito Tienes que estaré contento Cuando escuche el ruido Cuando escuche el ruido Que harán tus zapatos Gracias 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 Muy amable Gracias Ay tu vida de amigos La voz De Nino Bueno amigos, ha llegado el momento Ya vimos